El nombre de Fe y Alegría pues fue pensando cosas y queriendo unir ideales, propósitos, fe, por todo lo que se refiere a Dios, por todo lo que se refiere a la fe humana, fe en Venezuela, por todo lo que se refiere a la fe humana en la juventud, fe en que esa juventud que educábamos iba a ser gente capaz, valiosa, con futuro.